Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal el día de hoy. En esta ocasión les quiero compartir mis primeras impresiones de dos productos de Mary Kay. Sé que me han estado pidiendo mucho que regrese en los videos de Mary Kay y como, no sé, sentí que la marca ha estado cambiando productos muy constantemente. A veces no alcanzaba yo como que a comprar algo y que todavía estuviera disponible en lo que lo probaba y grababa el video. Y los productos que tengo hoy, si son de la línea regular, espero yo hasta donde tenga información, van a estar disponibles durante mucho tiempo y son productos para las cejas. El primero es este lápiz para las cejas, es el Precision Brow Liner. Mary Kay ya tenía lápiz para las cejas que estuve usando durante mucho tiempo, pero era de madera. Yo prefiero estos lápices que son así como muy delgaditos porque se me hace más fácil hacer una ceja natural. Si hay muchos cambios de luz, chicas, estoy grabando con luz natural, entonces voy a tener un poquito de cambios, no puedo controlar eso, ya está medio nublado, disculpen. Pero bueno, regresando al lápiz, tiene un precio de $149 y hay 5 tonos disponibles. El mío es el tono Dark Brunette, que es el penúltimo más oscuro. Me gustan las tonalidades que hay, no son tonalidades muy rojizas, siento que van a hacer que tus cejas se vean natural. Además de que la puntita es muy muy finita, pude trabajar con ella súper bien, fácil, rápido y sin cometer tantos errores, sin que queden como parches. Vean, pueden hacer como de diferentes intensidades y es firme lo que me gusta en el lápiz para las cejas. Les decía que solamente hay 5 tonos, yo considero que sí se quedaron un poquito cortos, sobre todo con que las marcas ya sacan muchos tonos, pero se quedaron más cortos para mi punto de vista en el gel para las cejas, porque aquí solamente hay 4 tonos. Este tiene un precio de $194 y dice gel voluminizador para cejas. No detalla si es que tiene microfibras, yo siento que sí tiene, pero no son como que tan obvias. Por ejemplo, en el de Essence, que también es un buenísimo a bajo costo y que tiene microfibras, son como muy grandes y estas no se notan tanto. Ahorita les voy a pasar el clip de cuando lo estoy probando y yo siento que sí hay una diferencia como de volumen de una ceja que ya lo apliqué a otra que todavía no lo he aplicado. Pero bueno, no estaba tan segura del tono, lo van a ver ahorita que estoy probando las cosas, porque es un tono claro. Yo quería el tono más oscuro, pero en la casualidad me recomiendo que no y creo que fue una buena recomendación, se me ve natural. Sí es más claro cuando apenas lo vas a aplicar, pero una vez que se seca se oscurece un poquito, así que tomen eso en consideración. Ven, así se ve recién aplicado junto con el tono Dark Brunette y este es el tono Brunette. En general los dos productos me gustaron mucho, definitivamente los recomendaría. Siento que tienen desempeño de los productos de alta gama. Como siempre a mí los productos de Mary Kay nunca me han fallado. Los precios están bastante bien desde mi punto de vista y aparte de la selección de colores, que me hubiera gustado ver más colores en estos dos productos, el lápiz para las cejas de Mary Kay no trae un cepillito. Y yo estaba muy acostumbrada de mis otros lápices que trajeran el cepillito aquí atrás, entonces tomen eso en consideración, van a necesitar tener su brocha a la mano. Pero bueno chicas, ya para no tener más variaciones de luz, las voy a dejar con mis primeras impresiones sobre estos dos productos. Y más adelante en otros videos les voy a estar compartiendo qué me han parecido. Si es que aparecen en mi video de favoritos del mes, quiere decir que me continuaron gustando. Pero las dejo ahora con las... Vamos a comenzar con esta prueba chicas. Estoy grabando con mi cámara viejita en casa y como que esto me trae muy buenos recuerdos. Pero bueno, vamos a pasar a probarlo. El tono que yo escogí es el Dark Brunette. Porque como les comentaba, batallé un poquito para escoger, o sea no estaba segura qué tonos me quedarían. Sí me mostraron los tonos para escoger, ¿verdad? Pero no me los probé. Entonces fue así como que... Voy a escoger uno oscuro, o sea pensaba la base oscura y el gel que sea ya un poquitito más claro como para pues tratar de que combinen los dos juntos, esperemos. Mis cejas son distintas, o sea esta podría ser una ceja de una persona y esta la ceja de otra persona. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que queden parejitas. He dado muy poquitos trazos y siento que queda bastante bien. El color sí me gustó, sí me gustó. Quedó muy parecido al tono de mi ceja natural. O sea como que con muy poquitos trazos queda muy natural y rápido. En esta parte de aquí en medio me gusta hacer como pelitos en las cejas nada más. Así como poquitos trazos. ¿Saben qué no trae? Y hasta ahorita me di cuenta, cepillito en la parte de atrás. Estaba acostumbrada que los otros micropencil que he estado usando de Sanssouci, Ellia Girl, siempre traían aquí atrás uno. Entonces esto es así como que necesito sacar mi brocha. Ok, me gusta este acabado. No me quiero emocionar mucho porque siento que lo más complicado para un producto de las cejas es hacer que tus cejas se vean natural. Entonces vamos a hacer la prueba con unas cejas naturales. En esta parte de aquí tengo una cicatriz acá y otra acá y siento que la está cubriendo bastante bien. Vean lo que les dije, son totalmente diferentes pero ahorita las arreglamos. En esta parte de aquí tampoco tengo ceja y luego como que se me olvida revisar de todos los ángulos si ya lo rellené o no. La verdad sentí que fue muy rápido. A mí me gustan estos micropencil porque siento que es muy rápido hacerte las cejas y que se vea natural. O sea, sin que te quede como el trazo así súper grueso de que la punta es muy gruesa. Para mí es mi producto predilecto para las cejas, la verdad. Tiene tiempo que no me voy tanto por geles. Polvo sí o sombra porque pues es como lo básico cuando tengo projera. La verdad es que sí me gustó mucho, fue muy rápido. El color perfecto. O sea, sí, sí me gustó. Ahora voy con el gel voluminizador para cejas. Este lo tengo en el tono brumette que les digo que es un tono un poquito más claro. Vean, la brochita es súper pequeñita como el de Benefit, el de Anastasia, MAC, ¿qué más? Ah, el de Essence es muy similar a esta brochita. Lo que no sé, yo supongo que sí ha de tener fibras porque dice voluminizador. Hagan changuitos porque siento que este va a estar muy claro para mi ceja. Sí, lo sabía. Está muy claro. ¿Cómo ven? Yo siento que sí está claro para mi ceja. Rayos, rayos, rayos. O sea, no tanto, pero... Me gusta el efecto porque sí siento que mi ceja se ve más gruesa, como más voluminosa. Pero el color no me tiene tan contenta. Es que yo iba a agarrar el tono más oscuro, pero les digo, aquí había como mucha diferencia entre un tono y otro. Aunque no me los prueben las cejas, ¿verdad? Pues ya seco como que no se ve tan... Claro. No se ve en mi cara de desconcierto. No sé si me gusta este tono o no. Me voy a hacer los ojos y ahorita regreso. Vamos a esperar a que se saque el producto. ¿Saben qué, chicas? Al final sí me gustó el tono. Siento que una vez que se secó ya no se ve tan claro. Y mis cejas sí se ven como que con volumen. Se ven naturales. Eso me gusta. El tono, los dos tonos son tonalidades frías. O sea, no se le ven tonos rojizos. Yo siempre busco eso en los productos para las cejas. A pesar de que a veces tengo el cabello como que más hacia el lado rojizo, no me gusta utilizar productos para las cejas rojizos. Entonces, pues siempre lo busco cenizo, uno, dos tonos más claro que mis cejas. Entonces, creo que estos tonos quedaron bastante bien. Lo que les quiero compartir más tarde es una prueba de durabilidad. Ninguno de los productos dice que tanto resisten, pero pues vamos a ver aquí con mucho calor que tanto aguanta, que tanto aguanta el sudor. Yo esperaría que se quede en su lugar así todo el día, pero les voy a compartir eso al final del video, chicas. Chicas, ya regresé. Pasaron seis horas, un poquito más de seis horas. Ahorita son las cuatro de la tarde. Hace mucho calor aquí. Definitivamente ya estuve sudando. La mayor parte del maquillaje siento que ya se me desapareció debido al sudor. Pero las cejas se mantienen bastante bien. Sobre todo, siento que es por el gel. O sea, como que las fija bien. Y del gel sí no se me movió nada. Del lápiz hay un poquito como de que se desapareció de los bordes. Pero si utilizas un corrector como para limpiar el área de alrededor de las cejas, yo creo que eso va a hacer que te dure muchísimo más. Si es que estás en un clima tan extremo como yo aquí con el calor. Pero si no, la verdad es que me encantó el desempeño de estos dos productos de Mary Kay. El color del lápiz para mí está perfecto. Y ya ven que tenía yo muchas dudas sobre el color del gel. Pero me quedó bastante bien. Es que sí se ve muy distinto aquí. Se ve muy distinto en el folleto. En el folleto se ven como con tonalidades anaranjadas. Pero nada que ver. Y es más, aquí mismo en el aplicador del producto se ve mucho más claro que como ya se ve una vez seco en la ceja. Entonces tomen eso en cuenta, chicas. Yo les recomendaría que le digan a su consultora que les pruebe los productos directamente a ustedes. Porque así van a estar más seguras del producto que quieran comprar. Del color que vayan a elegir. Usualmente estos lápices delgaditos traen muy poquito producto y se acaban súper rápido. Pero siento que este Mary Kay trae incluso más poquito. Voy a ver cuánto me dura. Sin embargo no utilizo gran cantidad de producto. Como vieron, o sea nada más hago unos trazos así como para rellenar. Y con el gel pues ya le da más volumen a las cejas. Pero sí no traen mucho en sí. En general todos estos lápices delgaditos no traen mucho producto. Este gel sí lo volvería a comprar, me gustó muchísimo. El lápiz me gustó, no me molestaría volverlo a comprar. Pero si veo que se me acabó muy rápido voy a comprar una opción más económica. Como el de Ellia Girl me gusta muchísimo. El de Sansu sí también. Pero ese de Mary Kay está bastante bien. Bueno chicas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse al canal y dejarme aquí abajito en la sección de comentarios las recomendaciones de qué video les gustaría ver a continuación. Voy a estar grabando ahorita que estoy de vacaciones. No olviden seguirme en mis redes sociales, especialmente en mi Instagram. Ahí les comparto un poquito más de cosas sobre mí. Y de mis perros y de los libros que me gustan. Y de lo que hago los fines de semana. Así que también les espero por mi Instagram chicas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!